¿Cuál es el momento en que me han afectado las relaciones personales? De verdad, verdad, dos años y medio y los celos podían mucho. Me afectó a mí, por ejemplo, en otras relaciones donde yo empecé a darme cuenta que lo que decía la gente, pues de pronto tenían razón y yo estaba metida donde no tenía que estarlo, pero uno es bastante terco como para seguir metiéndose en los hoyos más profundos y después no tenemos cómo salir de ellos. He estado abajo, he estado arriba, despierto conceptos muy encontrados y sentimientos muy encontrados en la gente, la gente sin conocerme habla de mí. Y siempre yo cuento con una persona que está conmigo, que es la otra mamá de mis hijos y ella, tenme aquí que voy a entrar a hacer una transferencia y una vaina ahí. Y mientras tanto llega la gente a hacer la cola. Esa vieja, no sé qué, sin conocerme, sin saber nada. Por eso te digo, hay sentimientos encontrados en la gente. Esa vieja también, entonces, y ella como es una tatacuá y esa no tiene pelos en la lengua. Mira, o sea, ¿tú qué te estás pensando? ¿Por qué no se lo vas y se lo dice? Ay, pero no lo acabas de decir, ¿por qué no vas y se lo dice? Si tienes los pantalones para decirlo aquí, sin conocerla, porque no vas y se lo dices. Entonces, me pasa eso. Ella siempre se queda atrás para ver qué dice la gente de mí. Le encanta levantar a la gente. Yo, la verdad, no me preocupo por eso, pero también recibo cosas muy bonitas. Yo pienso que los problemas, digamos, que nos hacen madurar, que nos hacen acercarnos a Dios de alguna manera, yo pienso que eso nos enriquece tanto que en la medida en que nosotros permitimos que eso se convierta en oportunidades para saltar escollos, eso lo podemos volcar en esos retos que nos representan los personajes. Obvio, se cambia. Si no hay madurez, pienso que tampoco lo hay en el oficio, ¿no? En el arte de hacer las cosas con esa dedicación, con esa filigrana, en la construcción hasta el final, hasta salir al escenario y día a día ir construyendo con el público cosas nuevas porque se trabaja mucho con la energía con la que te llega todos los días. Yo me formé con el Teatro Nacional profesionalmente, en teatro, en tablas. ¿Qué ha cambiado? A mí me da una disciplina impresionante. Me desarrolla una memoria que tal vez la tenía ahí, era muy buena haciendo exposiciones y eso, pero me doy cuenta en el teatro que yo tomo una costumbre y es que me aprendo la obra completa. Y eso es una cosa que se desarrolla por la necesidad que yo veo, yo me acuerdo cuando hay contratiempos y pronto un vestuario está trancado y no sé qué es, eso me acuerdo clarísimo en el Teatro Nacional de la 71 que es cuando yo empiezo a hacer baño de damas, de un venezolano. Y no entraba la actriz y no entraba la actriz y empiezo yo con otras actrices a improvisar y a tomar de los textos que debía venir y entonces entiendo y empiezo a tomar una disciplina de que hay que aprenderse la obra completa, no sé, es una cosa que yo agarro y no es que yo me aprendo solo mi personaje, no. Porque me parece que las obras son partituras completas y si bien un personaje tiene ciertas notas a interpretar, hay que saber cómo entran los otros instrumentos para poder hacer una sinfonía. Mis personajes, perdón el golpe, mis personajes yo los veo en términos de colores, tienen un croma especial, digámoslo, y tienen temperaturas y tienen música, para mí los personajes son musicales, así no canten.